Yo me dediqué bastante al estudio, se volvió parte de mí, me volví bueno en eso, digamos, era mi fuerte. Y inmediatamente me puse a trabajar en eso. O sea, yo quería hacer foto de estudio, digamos, foto publicitaria. Pero hay momentos donde ya tal vez quieres explorar nuevas cosas, ¿no? Eso es lo lindo de la foto, de que tú puedes buscar nuevas aventuras y fotografiarlas, sacándote un poco de lo que ya estás acostumbrado, ¿no? La cámara te da más opciones, te da más versatilidad para ponerte creativo un poco, ¿no? Uno de los primeros trabajos que fue trabajar para el Perro Rail en Cusco, y era como nueve días de trabajo. Y un día específico era perseguir al tren en una camioneta. O sea, era como interceptarlo. El tren salía de 1 a las 5 de la mañana, nosotros también, era como una carrera, ¿no? El tren es relativamente lento, entonces sí lo podíamos ganar. Entonces era como que ya, el tren va a estar pasando por la montaña a tal hora, entonces tenemos que ir con todo. Entonces la camioneta acelerada, tú veías el tren de lejos que venía. Era como una especie de misión, de película. Era muy entretenido. Más que interesante, entretenido, y era, había trenalina, te tenías en la tolva de la camioneta, sacabas tu cámara con tu lente, era como que estabas apuntándolo, y era como que ya toma foto, pa, pa, pa. Entonces pasás la montaña, ahora tenemos que correr a encontrarlo por otro lado. Y así como que por seis horas, ¿no? Y era como estimulante, era muy divertido. Y te pones creativo, es bueno también como que estimularlo un poco más de lo que estás acostumbrado. Y eso me parece genial.